La problemática de los combustibles sigue afectando a la ciudad de Pasto. Varios gremios reclaman una gestión ante el Ministerio de Minas y Energía, pero en especial ante la División de Hidrocarburos. La preocupación exacta está en que la interacción de nuestras autoridades locales con el Ministerio de Minas y Energía al parecer es nulo. Desde el Ministerio vienen resoluciones que conllevan a la descompensación frente a los combustibles tanto de gasolina como de ACPM. El representante de los transportadores de servicio público tipo taxi en Pasto aseguró que solo con un diálogo directo entregando un diagnóstico se podrá solucionar la problemática. Mi concepto y nuestro concepto es que el señor alcalde hable con la señora Ministra de Minas y Energía y le explique lo que está viviendo nuestro municipio de Pasto. Pero si eso no pasa, difícilmente desde acá se va a poder resolver esa situación. Las afectaciones se presentan de manera gradual en toda la economía de la capital y en general en todo el departamento de Nariño. No solamente a los taxistas, a la economía del municipio de Pasto y del departamento de Nariño, porque si no nos podemos movilizar por sustracción de materia, pues la economía se paraliza como se está paralizando. La ciudadanía y el servicio de transporte público están obligados a comprar en los últimos días de cada mes el combustible a precio nacional. Finalmente, el ciudadano lo están obligando a que compre sobre los 10 mil pesos el galón del combustible. Una lucha que nos ha costado a los nariñenses y pastuzos y por falta de gestión del señor alcalde estamos en esta situación. Esta problemática se agrava por el consumo de combustibles por parte de la concesión vial Unión del Sur, que en las últimas horas fue sancionada por comprar hidrocarburos con subsidio en el municipio de Pasto.